Buenas tardes, saludándolos del grupo ONIS de Colombia, ganadores del primer ciclo Becas de Activación Económica del Sector Artístico y Cultural. Estamos aquí, celebrando los 60 años del Barrio Quebrada de la Iglesia, presentándonos con la música llanera, amenizando esta tarde, llena de lluvia, pero llena de mucha música. Agradecimientos especiales al Instituto Municipal de Cultura, que respalda a los artistas de Bucaramanga en este proceso de reactivación artística y cultural. Iniciamos con una canción, somos músicos y también somos compositores. Esta canción la compuse hace un año, pero estamos en pleno confinamiento total. Se llama Cuídate, mi hermano, y este es un mensaje que aún está válido. Con ustedes, ONIS de Colombia. Cuídate, mi hermano, tienes que creer que te herido es malo. Te puede coger, no salgas de casa, por favor. Después habrá tiempo para salir, esta cuarentena pasará, y a tus familiares tú verás. Cuida bien tus bienes personales, lava bien tus manos, por favor. Una persona por hogar, a sus familias te serán. Desde que acabemos este invierno, nos abrazaremos por doquier, y demostraremos otra vez, unidos siempre se ganarán. Y demostraremos otra vez, unidos siempre se ganarán. Cuídate, mi hermano, tienes que creer que este virus malo. Te puede coger, cuídate, mi hermano, tienes que creer que este virus malo. Te puede coger, arpa maestro Dani. La vida es muy hermosa, tenemos que cuidarnos. Cuídate, mi hermano, tienes que creer que este virus malo. Te puede coger, no salgas de casa, por favor. Después habrá tiempo para salir, esta cuarentena pasará, y a tus familiares tú verás. Cuida bien tus bienes personales, lava bien tus manos, por favor. Desde que acabemos este invierno, nos abrazaremos por doquier, y demostraremos otra vez, unidos siempre se ganarán. Y demostraremos otra vez, unidos siempre se ganarán. Cuídate, mi hermano, tienes que creer que este virus malo. Te puede coger, cuídate, mi hermano, tienes que creer que este virus malo. Te puede coger.